Continuamos desde Houston, Texas con Omar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Rosas. Tengo 37 años de edad y quiero darles la bienvenida a mi hermosa ciudad de Houston, Texas. Trabajo en las refinerías de petróleo en el ramo de mantenimiento. Yo empecé a cantar desde los 15 años en festivales de mi ciudad natal, que es Matamoros, Tamaulipas. También tengo muchos años dentro de lo que es la composición. Escribo mis propias canciones. Yo quiero hacer de esto mi profesión. ¿Esta es tu primera vez aquí? Es la primera vez que visito la ciudad de Los Ángeles. Estoy muy contento. Lo estoy viendo como la oportunidad de mi vida y espero aprovecharlo al máximo. Esta noche quiero dedicarle mi presentación a mi madre y por ella trataré de hacer la mejor de mis presentaciones porque cantaré su canción. Su cabellera negra se va turnando blanca. Sus pasos van más lentos, el tiempo la alcanzó. Por todos esos años en que tú me cuidaste. Ven, viejita, mis brazos, que ahora te cuido yo. Y si al pasar el tiempo divaga tu memoria. Y si ya no recordaras ni mi nombre o quién soy yo. Yo te juro, si así fuera, que te seguiré queriendo. Lo que importa, madrecita, que yo sé quién eres tú. Muchas gracias. ¿Tu mamá todavía vive? ¿Te está viendo ahora mismo? Mi mamá, sí, está en casa. Está, pues, muy enferma, ¿verdad? Muy delicada de salud. Ella me pidió que cantara su canción y, pues, imagínate, ella me dio la vida. ¿Yo qué podría hacer por ella? Todo lo que se necesite. ¿Tiene tipo también Alzheimer? Digamos algo parecido. No es precisamente esa enfermedad, pero algo parecido. Se le va. Entonces, pues, de ahí a que yo escribiera lo que escribí. No, pues, bellísima canción. Conectaste totalmente con los corazones de todos nosotros. Muchas gracias. Yo, obviamente, te doy el pase. Quiero volver a escuchar una canción tuya, ya completa en los partos de final. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Luis. Omar. ¿Qué le puedo decir? La verdad, casi se me salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque la inspiración número uno que yo tengo es mi mamá y me pude identificar con la canción. Yo también le quiero dar el pase esta noche. Muchas gracias. Te agradezco bastante. Me gustó su interpretación, su canción, su humildad. Te doy el pase. Te doy el pase. Te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se lo estaba ahí apuntando. Me dejaron a Pepe para el último. Aquí me llegó esa canción. No, compa, pues, me encantó. Me gustó mucho la canción, la voz. Todo está bien hecho. Aunque no confusieras, simple y sencillamente tu actitud y tu voz, con eso la libras. Yo también te doy el pase. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias al público también. Muchas gracias. A ver si cambia, si termina cambiando el petróleo, pues, la música. Les voy a contar algo de lo que es y deberíamos platicar lo que es el maldito Al-Jaimir, compadre. A ver, a ver, a ver, a ver, don Chet. Llego yo y le digo, Amá, ya llegué. Soy tu hijo Aniceto. Y ya me dice, ¿y quién eres? Soy tu hijo, Amá. ¿Qué no me conoces? Lárgate para allá, tú no eres nada conmigo. Qué triste. El Al-Jaimir es muy malo. Digo, el Al-Jaimir bien, porque ella en realidad no era mi mamá. A mí se me olvidó. O sea, mi mamá está bien, nomás. El Al-Jaimir era yo, compadre. O sea, me pega y... El Al-Jaimir es muy malo. El Al-Jaimir es muy malo. El Al-Jaimir es muy malo. El Al-Jaimir es muy malo.